Música 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 Un fuerte aplauso para Valeria Maínez Chilindri Los esperamos hoy en el circo Seis quince y ocho treinta La próxima semana En vivo el programa de Tapa de Cuatro Aquí los esperamos, gracias a todos Ustedes por estarnos acompañando Y gracias a ustedes por permitirnos entrar a su casita Saludos para ti Diego, carnal Saludos para ti, brother Saludos a mi titi, bye, no ves Saludos a mi titi, bye, no ves